En la parya de esta semana de Paryas Jucas hay una historia de entre muchas que es un poco enigmática y tenemos que entender por un lado cómo funcionó realmente esta historia, qué significó y por el otro lado qué enseñanza tiene para nosotros porque todo el concepto de la Torá, la palabra Torá surge de la palabra hebrea Hoira'a, significa enseñanza, la Toira es enseñanzas. Muy bien, ¿Cuál es la historia? En el capítulo 21, en Paryas de esta semana, a partir del versículo 4, la Torá nos cuenta que el pueblo de Israel estaban viajando, pasaron por el camino del Yamsuf, del Mar de Juncos, iban a rodear la tierra de Edom y la gente se sintió muy afligida por el camino, estaban cerca de entrar a la tierra de Israel, pero en la práctica no estaban entrando, estaban dando una vuelta enorme de vuelta y pensaron, toda esta historia pasó después de los 40 años del viaje del pueblo de Israel por el desierto, de vuelta vamos a viajar 40 años, nos dijeron que íbamos No vamos a entrar, no vamos a entrar, la gente habló mal de Dios, hablaron mal de Moshe Rabbeinu, dije no tenemos pan, no tenemos agua, estamos cansados, podridos del man que caía del cielo, es un pan de porquería, etcétera. ¿Qué hizo Dios? Envió Nehashim a Serafim, serpientes que cuando picaban a la gente, el veneno de la serpiente picaba, digamos, de caluroso, quemaba a la gente. Y murieron muchísimas personas del pueblo de Israel. La gente se quejó a Moshe para que reze por el pueblo de Israel, porque se dieron cuenta que hablamos mal de Dios, hablamos mal de Moshe, por favor reza por nosotros para que Dios quite todas estas serpientes. Moshe rezó y Dios le dijo a Moshe, hace justamente una serpiente de cobre, la hizo Moshe, ponela en un estandarte bien alto y toda aquella persona que observa esta serpiente va a vivir, vivirá. Y esta en la práctica es lo que hizo Moshe Rabbeinu. Y básicamente ahí se termina esta historia. ¿Cuál es todo el asunto de esta historia? Rashi explica, lo toma de las palabras de nuestros sabios en el Midrash, que así como la gente hizo la misma actividad que hizo la serpiente primordial, que habló mal y mintió, etcétera, sea cual fuere todo el detalle de la historia ahí. Pero el punto es, ¿qué hizo Lashenorra? Habló mal. Entonces aquí, que la gente habló mal de Dios y mal de Moshe, nos vamos a morir en el desierto, estamos cansados de este pan, no hay agua, etcétera. Entonces Dios mandó a una serpiente, un grupo de serpientes, para que se cobren de aquellos que hacen las actividades como las serpientes. ¿Y por qué justamente la serpiente y el Nahash, toda esta historia? ¿Y por qué había que observar la serpiente? Y esto es lo que curaba a la gente. ¿Acaso la serpiente cura, la serpiente mata? La idea es así. Cuando la gente observaba aquella cosa con la que la persona misma se tropezó, la gente sabía que la serpiente habló mal. Entonces la gente observaba a la serpiente, que es lo que estaba picándole, matándolo, etcétera, y se volvían conscientes de que en la práctica hicieron una actividad como la actividad de la serpiente. Y esto es básicamente lo que los curaba. Como vamos a ver más adelante, nuestros sabios explican que por eso Moshe puso la serpiente en un estandarte, para que la gente mire para arriba, no porque la serpiente que Moshe armó los curaba, sino porque la gente miraba para arriba y sus corazones volvían a ser subsirvientes a Dios. Y esto es lo que los curaba. Dios mismo, por así decir, a través de observar para arriba y ser conscientes de que actuaron mal, hablaron mal, etcétera. Muy bien, pero hay un problema con toda esta historia. ¿Por qué no alcanzó con la plegaria de Moshe? Vemos en otros casos, en donde Moshe reza por el pueblo de Israel, y Dios perdona, Dios cura, etcétera, pero acá no alcanzó. Acá Moshe reza por el pueblo de Israel, y Dios le dice, hace una serpiente, ponle un estandarte, que mire para arriba, sus corazones, etcétera. ¿Por qué no alcanzó con la plegaria de Moshe nada más? Hubo una explicación que trae el Ora Haim, Haim Benatar, aproximadamente año 1650, Yerushalayim. El Ora Haim trae una explicación de la siguiente manera. La teyubá, el retorno, el arrepentimiento de la gente, cuando entendieron que hablaron mal de Dios, hablaron mal de Moshe, y que tenían que reparar esto, etcétera, el arrepentimiento de ellos solamente fue, por así decir, parcial. La mitad se arrepintieron, se arrepintieron de lo que hicieron mal, pero en ningún momento, porque ellos mismos dicen, le pecamos a Dios, te pecamos a ti, pero en ningún momento dicen, no vamos a volver a hablar mal, ni de vos, ni de Dios. En ningún momento encontramos que de aquí a futuro, por así decir, de aquí para atrás, se arrepintieron. Pero de acá en adelante, no hicieron teyubá. El verdadero concepto de la teyubá es, que la persona se arrepiente hacia atrás, por lo malo que hizo, y toma un fuerte compromiso, hacia adelante, de no repetirlo. Pero acá no encontramos eso. Entonces, la plegaria de Moshe no alcanzó. La gente tenía que tomar la fuerte resolución de no volver a hablar mal de Dios, no volver a hablar mal de Moshe. Y esto era a través de que Moshe armó una serpiente y la puso en un estandarte. Y la gente miraba para arriba. ¿Para qué servía mirar para arriba? Porque la idea es, como dicen nuestros sabios, que los corazones de las personas al mirar para arriba pasaban a ser conscientes de Dios, conscientes de lo que hicieron mal, y ahí realmente hacían teyubá. Ahora bien, ¿por qué toda esta historia ocurre a partir de un Nahash? Nahash quiere decir serpiente. Pero ¿cuál es la cuestión con la serpiente? ¿Por qué no algún otro animal? ¿Por qué no alguna otra cuestión? De hecho, un comentarista, el Balaturim, que dice que había otros animales también dando vueltas por ahí. Pero sea como fuere, en el Pshat, en el sentido literal, eran solamente serpientes. Y Moshe hace una serpiente para curarlos también. ¿Cuál es esta idea de que justamente con aquellos que pecaron se curan? Nosotros explicamos anteriormente que cuando una persona observa aquella cosa que hizo mal, toma conciencia de eso y realmente hace teyubá. Pero vimos que no alcanzó esa teyubá. Por eso no alcanzó tampoco ese retorno, ese arrepentimiento, tampoco alcanzó la pregaria de Moshe, etc. Como explicamos. Y la idea es la siguiente. ¿Por qué el Nahash? ¿Qué es toda esta cuestión con la serpiente? Y la idea es la siguiente. ¿Verdadera teyubá qué representa? ¿Qué significa realmente retornar hacia Dios? Que no solamente las porciones buenas de la vida de la persona se tornan hacia Dios, se vuelven positivas, sino que incluso las cosas negativas de la persona se transforman totalmente en algo positivo. El Nahash, la serpiente, esencialmente es algo que mata. De hecho, cuando las personas eran mordidas por las serpientes, picadas por las serpientes, esencialmente estaban muertos. Era una cuestión de tiempo. Entonces estaban muertos. ¿Y qué hizo Moshe? Una serpiente que les daba vida. ¿Pero aquí que la serpiente les daba vida? ¿Aquella misma cosa que les causaba la muerte, ahora la vida también? No. La cuestión es que aquello, el mal interior de cada uno, que generó que hable mal de Dios, hable mal de Moshe, etcétera, este mal lo transformaron al bien a través de observar la serpiente, justamente, que los llevó a ser conscientes de lo que hicieron mal y los llevó a estar conectados con Dios porque miraban para arriba, estaban en un estandarte, etcétera. Esto es lo que los curaba. Es decir, proyectar vida, ni siquiera desde la fuente de vida, desde Dios mismo. Por eso, de vuelta, observaban este estandarte, etcétera, con la serpiente y se conectaban con Dios. Entonces, aquí, la idea de la serpiente es tomar alguna cosa que esencialmente es negativo, es el comienzo de todo el mal en el mundo y transformar esto en vida. ¿Lo que es la fuente de muerte? Transformarlo en la fuente de vida. Y esto es uno de los asuntos más importantes y enseñanzas de esta historia. Todos en nuestro interior tenemos cosas positivas y cosas que no son tan positivas. Y debemos aprender a servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Como dice el Salmo, todos mis huesos te alaban, Dios. Es decir, con toda la esencia de la persona, lo material, lo espiritual, lo bueno y lo no tan bueno. Tenemos que aprender a transformar, por lo menos en ciertos aspectos de nuestras vidas. Si no podemos transformar toda nuestra vida, algún aspecto de nuestra vida. Transformarlo de algo totalmente negativo al punto tal que a veces cuando una persona realmente se da cuenta de lo lejos que está en Dios, por el pecado y por lo mal que se comportó, esa realización de cuán lejos estamos se vuelve el motor y la iniciativa fuerte como un trampolín para realmente acercarse más a Dios con muchísima más fuerza, incluso que un tzadik, que un justo, que estuvo siempre frente a Dios, como una persona que siempre vive en una ciudad que tiene playa, la playa no le llama la atención. Pero una persona que vive en la ciudad, cemento, gris, etc., cuando va a la playa está contento. Lo mismo ocurre con una persona que se llama Baal Shuba, un maestro del retorno a Dios. Debemos aprender a tomar aspectos de nuestra vida y transformarlos de la misma manera que en esta historia Dios nos enseña que el Nahash, la fuente de la muerte, se transforma justamente en la fuente de vida. Que podamos realmente aprovechar esto, incorporar esto, incluso en asuntos minúsculos de nuestra vida, el intelecto, las palabras, hablar mejor, pensar mejor, etc., para que realmente podamos transformar toda la oscuridad del mundo en luz con la venida de Moshiah pronto en nuestros días.